Pero todos están de acuerdo con que el cerro de Teposteco atrae de manera irresistible. Ana Luisa Cid es una de las veteranas vigilantes del cielo que se ha especializado en la observación y grabación de objetos voladores no identificados. Ella tiene más de siete años de experiencia en esta actividad y ha explorado en innumerables ocasiones el cielo de Tepoztlán. Considero que es un lugar especial porque hay una gran cantidad de magnetismo, porque está rodeado de montañas, porque es un valle, porque tiene una zona arqueológica. Considero que hay varios puntos que se conjuntan para que Tepoztlán sea una zona muy reconocida de avistamiento sobre. Desde la antigüedad se conocen maravillosas leyendas acerca de la extraordinaria energía mística del Tepoztéco. Él es Normando López, otro de los habitantes de Tepoztlán, un artista que siente la energía mística del lugar y que vive aquí desde hace muchísimo tiempo. Él nos relató una de las más asombrosas leyendas del cerro. Hay otra leyenda que dice que había, o que hay pues, que en la época del diluvio había un lugar donde mucha gente se pudo salvar, que es en el cerro de allá, el Chalcitepetl, que significa el cerro precioso. Entonces la leyenda dice que hay una cueva donde entró gente que pudo de alguna manera salvarse del diluvio y ahí se mantuvieron como la leyenda de Noé. La gente dice, bueno, es un tesoro y es que hay mucho oro, pero lo que dicen es que hay una base de ovnis ahí, que es donde la gente se refugió y que es donde hay incluso hasta una nave y hay conocimiento así como computarizado, como la película de ciencia ficción, que la gente que llega aprieta un botón y ya aparece incluso la historia antigua de la tierra. Es difícil saber cuándo se logrará un avistamiento. Se necesita estar en el lugar adecuado, en el momento preciso. Yo tenía tres años visitando Tepoztlán, haciendo campamentos, vigilando casi turnos de 12 por 12 horas, y durante tres años no tuve ninguna observación importante. Y el día que sí la tuve, que fue el 20 de abril del 2000, no iba yo con esa finalidad. Y también, curiosamente, fui a visitar la casa de un amigo, estuvimos platicando, escuchando música, y al momento de salir de su domicilio fue cuando se dio el avistamiento. ¡Otra, tercera! ¡Abajo! Sí. ¡Oh, nos están dando todo un show! ¡Muy buena! ¡Nos están dando todo un show, güey! No, véanlo ustedes, porque yo ya he grabado esto. Se le va a juntar a la grande. Sí, ya se le juntó, ya se le juntó. ¿Se le juntó? ¿La de abajo? ¿Abajo? Te va a pasar una mano muy rápida. ¡Quítame tu mano, quítate, hijo! Ahí están las tres. Una es amarilla, la otra es naranja y la otra es azul. Ya se apagó, se juntó, ya se juntaron. No, hay una que está... Está dividiendo. Sí, sí, sí. Y está alargadita. Ahora la amarilla está alargadita. Con los binoculares lo ves perfectamente. Y la otra es chiquita, es de las chiquitas. ¡Ay! ¡Qué padre! ¡Ay, son tres! Sí. ¡Estás dividiendo! Por eso, cuando lo grabo, se ven los movimientos bruscos de la cámara. No iba preparada con un tripié, no llevaba binoculares. No iba yo en plan de vigilancia, pero el fenómeno se dio. Ese fenómeno de sedente post-clán es un fenómeno de luces. Algunos le han atribuido su origen al magnetismo propio de la zona. Y otros se lo han atribuido pues una cuestión más escudérica o más relacionada con la zona. Las tres veces que he tenido oportunidad de ver este fenómeno de luces ha sido a las nueve de la noche. Aurelio Ramírez es un joven médico tradicional del lugar. Él recibió el conocimiento de su padre y de su abuelo. Ha recorrido los alrededores del cerro desde que era un niño. Cuando éramos niños decíamos que eran como lucecitas o chispitas que salían de diferentes partes. Porque todos, con mis primos y con algunos amigos, contábamos dónde lo habíamos visto, en qué parte. Luces muy grandes que cambian de colores entre azul, verde y rojo. Que es por esa parte del cerro, que fue más o menos como medianoche. Y fue una iluminación muy grande que descendió ahí. Y que después, como el tercer día, fuimos a ver en esa zona y estaba un área más o menos grande, quemado el pasto o la hierba que había ahí. Esas extrañas luces podrían ser la manifestación física de la misteriosa energía del lugar. Como hay mucha energía, mucha atracción, es por eso que esas luces bajan, para hacer una conexión del cielo y la tierra. Y aquí precisamente porque es un lugar magnético. No hay que buscar mucho en Tepoztlán para encontrar una persona que hable de un avistamiento de ovnis. Quienes no han sido testigos directos, conocen a alguien que sí ha visto naves extraterrestres. La mayoría de los relatos contiene detalles precisos y consistentes, como el caso de Ana Luisa Cid. Era una luz compacta. Este tipo de luz me llama la atención porque no refleja hacer los lados como lo podría ser uno de nuestros focos o las luces de los aviones, las luces que traen de vuelo. Es una luz compacta, es alargada, amarilla. Me llama mucho la atención que de la amarilla grande en ocasiones salen esferas pequeñas de color verde, de color azul, de color morado. Es un espectáculo de luces de colores verdaderamente impresionante. ¿Pero cómo nos vamos a despedir aquí la noche? ¡Ay, son tres! Sí. ¡Están dividiendo! ¡Qué bueno! ¡Es lo que yo! El día de mañana van a ver ustedes a este lado. ¿Se ve la luz de esta vez? Hasta arriba, hasta arriba. ¿Arriba, hasta arriba? Sí. Es que ahorita ahora sí que... ¡No vamos a pasar, ahorita! Es difícil encontrar un lugar en el mundo donde tanta gente afirme haber visto ovnis. Pero Tepoxteco tiene un largo historial de avistamientos documentados y con testigos. Este objeto luminoso primero estaba en el cielo, arriba de la cima de una montaña. Posteriormente fue bajando, casi se posó en el suelo, lo tuvimos a 10 grados del horizonte. Me encontraba en compañía de mis dos hijos, de mi esposo. Fue un espectáculo increíble. Los animales se alocaron. Había una perrita ahí con nosotros, se alteró mucho la perra. Se escuchaba el canto de los gallos, el ruido de los borregos, de los caballos. Noté alteración en los animales y también se altera el entorno. Desconozco cómo funciona esto, pero lo considero real porque lo pude experimentar. El entorno se vuelve cálido, empiezas a percibir un aroma diferente, agradable. Un aroma semejante al olor del coco cuando estás en la playa. Es un olor húmedo, sabroso. Así se percibió el ambiente durante dos horas. Cuando el fenómeno se desapareció por completo, se fue ese como aclimatación que te hace. Para mí es tecnología, no sé cómo se maneje. No sé la finalidad, no sé la intención, pero es algo que viví de manera propia. Estos objetos luminosos que han sido avistados en Tepoztlán han podido ser registrados durante largo tiempo. Desde muy antiguo, inclusive hay grabados en piedra en algunas de las cuevas que se hayan en Tepoztlán, de este tipo de avistamientos de objetos voladores no identificados. Y aquí en el pueblo, si mal no recuerdo, en 1998 me parece que fue la oleada más fuerte. Los avistamientos eran a la caída de la tarde, inclusive hubo avistamientos de día. Se han tomado fotografías muy evidentes del fenómeno. Entonces existe, existe. Es algo que hasta los que éramos incrédulos tuvimos la oportunidad de ver el fenómeno. A pesar de que los avistamientos han sido registrados en múltiples oportunidades, la gente sigue mostrando mucha resistencia a hablar del fenómeno ovni. El hecho de que este tema no sea considerado como serio por muchas personas es lo que ha producido que la gran, triste, gran mayoría del público en prácticamente todo el planeta se encoja o no se atreva a hablar abiertamente de sus experiencias con esto. Está bloqueada la información. Por ejemplo, estamos desinformados. Al nivel gobierno como al nivel religioso, hay una fuerza mayor que controla esta situación. ignoramos quienes están a entrar de todo esto, pero esos dos poderes que tienen que ver con que la gente siga dormida. Pero los argumentos que se usan para desacreditar el fenómeno ovni son muchos. Aunque en el Tepoztlán las evidencias siguen creciendo.